Y les voy a decir por qué son migajas, por qué se trata de ládivas, porque nosotros tenemos muchos recursos naturales y un pueblo trabajador y no se merece esta pobreza y este abandono. Hay también mucho presupuesto de dinero de todo el pueblo. Si les pregunto aquí en Guatabá, de donde nació uno de los precursores de la Revolución Mexicana, si les pregunto de cuánto es el presupuesto nacional de este año, nadie va a saber. ¿Por qué? Decirme no porque no quieran saberlo, sino porque eso no se dice. El 99.9% de los mexicanos no saben de cuánto es el presupuesto público, que es dinero, de todos. Si viniésemos en una verdadera democracia, todos sabríamos ayerillo de cuánto es ese dinero, porque es de todo el pueblo.